Si eres vendedor en Afterpay y quieres hacer una configuración, la verdad te voy a decir una cosa. Para configurar lo que tienes que hacer o hacer algunos ajustes, es mejor que contactes con Afterpay.com, ya que ellos te van a ver y te van a ajustar todo, porque creo que desde la página web de Afterpay no puedes hacer esos cambios. ¿No? Básicamente puedes llamar a este número de Estados Unidos, 855-289-6014. Con este número, con prefijo Estados Unidos, estadounidense, pues podrás hablar con alguna gente de Afterpay. Le vas a indicar tu información, tu número, bueno, tu usuario y tu contraseña para que él te ayude a hacer cualquier configuración que deseas hacer en Afterpay. Y ya está. Así es esto. Si quieres hacer esta configuración, nada más tienes que hablar con este número que estás viendo. Y esto es todo. Espero que este vídeo te ha ayudado. Dale like y adiós.